Este vídeo está patrocinado por Gujitsu. ¡Bien! ¡Otro capítulo de Gujitsu! Mis contraseñas de acceso no funcionan. Algo va mal. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La bandera! ¡Uuuh! ¡Este me ha molado un montonazo! No nos queda mucho tiempo. ¡Esperad! ¡Tengo una idea en mente! ¡Abre las compuertas de carga! Eh, tú, que estás sentado en el sofá a ver los episodios de Gujitsu en el canal de Bandai España de YouTube. ¡Es una pasada! Pero, ¿qué dirías si puedes conseguir ahora mismo la máquina de creación Gujitsu Dino Echisrei? ¡Aprovecha esta oferta y llama ahora! ¡Tendrás en un periquete en tu casa! ¡Esa máquina la tenemos que conseguir ya! Soy Diego Morales, tu presentador estrella. ¡Voy a llamar ahora mismo! ¡Adelante! ¡Bag Attack! ¡Necesito la máquina de creación Gujitsu! ¡Uuuh! ¡Qué pasada tenemos la máquina de creación Gujitsu Dino Echisrei! ¡Sí! ¡Vamos a sacar uno! ¿De qué color te molaría el Gujitsu? Rojo. ¿Y el color de los huesos? Amarillo. Y estos tres botones, brillante, ágil y potente. Le voy a dar a potente. Ahora creo que hay que darle al botón de Dino Echisrei. ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Una patata! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué pasa, chicos? ¡Hola, chaval! ¡Ero best de Gujitsu! Dino Echisrei, máquina de creación. ¿La habéis probado? Sí, pero ha salido una patata. ¿Los nuevos Gujitsu son... ¿Portalizas? No. No, no. Ah, eh... ¿Os habéis leído las instrucciones? No. Ah, amigo mío, espérate. Está aquí atrás, mandamos las instrucciones. A ver, botones de selección de color, el color de los huesos, nivel de acabado y botón Echisrei. Está todo. Vamos a probar otra vez. A ver, color exterior, verde. Color de los huesos, amarillo. El acabado, le vamos a dar brillante. Y por último, el botón Echisrei. Mirad, chicos, se está haciendo ruiditos. Eso es que ya funciona bien, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué estás contando? ¿Un calabacín? Está claro que esto no es un Gujitsu. Creo que voy a llamar al soporte técnico. 5, 5, 5, 4, 6, 8, 2. No hay línea. ¿Por qué estás conmigo? Ah, sí. Sí, soporte técnico de la máquina de creación Gujitsu Dino X-Ray no funciona la máquina. Claro, 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 claro. Vale, vale. ¿Entendido? Muchas gracias. Vale, ya sé, ya sé. Ya sé por qué no funcionaba bien la máquina. Es que aquí detrás hay dos interruptores. Y ya está. Ahora ya tiene que funcionar. Vale. Eva, ¿empiezas tú? El color quiero que sea rojo. Los huesos negros. Y quiero que sea potente. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ahora sí funciona! ¡Qué guay! Es Platagon. Me mola un montón. ¡Qué suertudo! Dani, es tu turno. A ver. Quiero. ¿De qué color? Verde. Ajá. Amarillo. Quiero que sea ágil. ¿Ágil? ¡Yeah! Tras de una X-Ray. ¡Qué chulo! ¡Qué guay, tío! Mola un montonazo. Oye, ahora los vamos a abrir, ¿eh? Pero antes me toca sacar uno a mí, amigos. Vale. ¿Sí? Color exterior moradito. Color de los huesos, un rosita. Y finalización la quiero ágil. ¡Allá viene! ¡Wow, chaval! ¡Cómo mola! Nuestro espino favorito. ¿Preferéis que abramos estos tres o que saquemos unos pocos más? ¡Que saquemos unos pocos más! ¡Vamos! ¡Esteiro! ¡Wow! ¡Es azul! Es muy bonito, ¿eh? Claro, azul es tu color favorito, ¿no? ¡Y efectivamente es durito, ¿eh? Es potente, es potente. Dani, ¿sabes tu combinación? Sí. Verde, azul oscuro y brillante. ¡Se ha sacado sus tritos! ¡Viene como brillantina! Sí. Ahora, cuando lo estiremos, lo veremos mejor. Dani, a la máquina solo le quedan dos cargas, ¿eh? Así que elige sabiamente. Blanco, azul claro y quiero brillante. ¡Es el esmásado en un traguero! ¡Qué suerte, no, tío! Este es el que yo quería. ¿Me lo dejarás, no? Mmm, sí. Es que quiero comprobar cómo brilla en la oscuridad. Bueno, la última combinación. Yo quiero que sea blanco. Como no hay verde, vamos a fusionar el azul con el amarillo. Ah, muy bien. Quiero que sea aquí. ¡Vamos a fusionar! ¡Tierra! ¡El pterodáctilo! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Sabéis lo que vamos a hacer ahora, chicos? ¡Abrirlos! Efectivamente, los vamos a abrir todos, los vamos a estirar, vamos a jugar con ellos. ¡Sí, sí! ¡Aquí viene el dragón Blazagon! ¡Aquí viene el megalodón Brash! ¡Y aquí viene el Pirrex Tyro! ¡Vamos allá! Este se va a estirar un montonazo, ¿eh? ¡Hurra! ¡Mira, mira, mira! Es negro por dentro, ¿eh? Se le ven los huesos. ¡Por eso le dieron! En realidad, este sí que era blanco. Por un hueso. Es blanco también. ¡El mío! Y este es amarillo. El tuyo es amarillo. Los huesos, ¿no? Amarillos. Los amarillos. ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¡No me golpees! Bueno, puedes hacerlo porque como soy elástico... ¡Coyeja! ¡Mis huesos oscuros tienen el poder! Para hacer que corran... Mira, para hacer que corran los pillas así. Y haces... ¿Eh? ¡Ay, mira, como un super mordisco! ¿El ataque? Sí. ¿Eso dónde lo has visto? Ah, en la serie. Compañeros, creo que necesitamos a los demás. ¡Yes! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Mamá! Voy a abrir a Shred el Spinosaurus. Yo a Tritops el Triceratops. Y yo a Terra el Triceratilo. ¡Guau! Aquí viene el Triceratops poderoso. Shred el Spinosaurus. Bueno, también. Tiene un acabado blandito. Flinque, 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 flinque. Se puede estirar un montonazo. ¡Soy brillante! ¡Ostras! Se le ha salido el... Los huesos se le han salido del sitio. ¡Mira! ¡Mucha! ¿Qué lo hice antes con él? Se le pueden salir del sitio los huesos. Atención porque Terra tiene dificultades. ¡Ya! ¡Vamos! Y se le ven los huesecitos y la purpurina dorada, ¿eh? Que es muy chula. Yo creo... Yo creo... Terra casi aprende a volar. Pero se ha caído. Iba a aprender a volar, pero no. Y tus huesos son duros. ¿Cómo me estiro? ¡Guau! ¿Qué es tu, señor Triceratops? ¡Guau! Desde aquí. ¿Qué? ¿Sabes que estás junto a dos malos? ¿Sí? ¡Sí! ¡No me digas! Soy el pterodáctilo. ¡Ya! Pero yo puedo hacer esto. ¡Guau! Salgo. ¡Ricoteando! ¡No! ¡No! A ver si llega al techo. Sí que ha llegado al techo. ha volado pero hacia abajo, somos flexibles, nada nos puede detener, estoy oyendo la llamada de el ultra rayo, atención porque vamos con el mastodonte, es un masadón, también conocido como el Gujitsu Dino X-Ray, ultra rayo, es brillante al mismo tiempo, mola un montón, mira la cabeza, la cabeza tiene las orejitas y son blanditas, es dura pero blandita a la vez, vamos a estirarlo para que podáis observar, la purpurina brillante, lo vamos a poner ahí para que le dé la luz y luego podréis ver como brilla en la oscuridad, atención chicos porque vamos a apagar la luz y veremos si nuestro amigo ultra raro, brilla, si que brilla, la cabeza es lo que brilla más, es masadón y los huesos tío, brillan los huesos y la cara, el blanco no brilla, mira como estira, hombre lo que pasa que el blanco también refleja un poquito y entonces se ve toda la figura ¿no? si bueno chicos, brilla un montonazo eh, os lo podéis poner de la mesita de noche jajaja si, ostras pues es verdad vamos eh tíos, creo que podemos hacer el equipo de los 7, se me ha acabado de ocurrir, que os parece bien, porque de los 7 ¿cuántos somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jajaja atención, seremos el equipo de los 7, pero yo soy el que más brilla jajaja vamos, vamos mira papi, se está llevando de caballito esta es verdad, lleva caballito a mi también, llévame jajaja mami mira el equipo brillante el equipo brillante jajaja 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 adiós amiguitos adiós 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 adiós